El hecho de que sea un puro contenido de entretenimiento no quiere decir que sea un contenido de mala calidad o de un contenido basura. Se puede hacer puro entretenimiento con el único objetivo de entretener, pero que sea un buen contenido. La telebasura suele recurrir a recursos muy fáciles. No implican inversión en creatividad, en innovación, en talento, porque simplemente recurriendo a lo más bajo conseguimos que la audiencia se acerque a la televisión. Pero realmente un profesional de la comunicación se siente orgulloso al ver su nombre, los títulos de créditos y un contenido de ese tipo. Todo profesional de la comunicación se va a encontrar retos a lo largo de su vida profesional, como nos ocurre en muchas otras profesiones. Entonces, cuando se encuentra una situación en la que se requiera tomar una decisión que tiene implicaciones odontológicas, pues ahí es donde se va a ver realmente la formación que ha recibido el profesional. Pero hay que tener presente que el entretenimiento no se lo entretiene, sino que también siempre forma y ofrece una visión de la vida, del mundo, de las personas, y que por tanto quien se dedica a producir contenido de entretenimiento tiene una responsabilidad. ¡Gracias!